Y lo vuelvo a decir, no se compren historias que no son suyas. Uno tiene la razón, siempre va a ser favorable, es cuestión de tiempo. Porque gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella, llegó a mí. Ella es un pasado, yo soy un presente. Y me sorprendió honestamente porque yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos. Ana Ferro reapareció para ponerse frente a frente a los señalamientos que Ingrid Coronado ha lanzado en su contra. Esto después de que iniciaron un proceso legal para determinar qué pasará con los bienes que dejó Fernando del Solar tras su triste pérdida. La instructora de yoga pidió parar con los señalamientos en su contra. Ella confesó que le gustaría tener una relación con los hijos que tuvieron los conductores. Y contó que recibió un mensaje de su esposo desde el más allá. Había llorado yo muchísimo y le dije que se me hacía injusto. La viuda de Fernando del Solar concedió una entrevista para el programa Venga la Alegría. Donde se sinceró acerca de su difícil proceso de pérdida. En esta ocasión ya un poco más tranquila. Contó que un día vivió un momento muy especial que lo tomó como un consuelo del presentador argentino. Pues sintió su presencia en medio de una gran tristeza. Y siento de verdad literal, sentí como el brazo cuando Fer me tomaba así del brazo. Acerca de esto Ana Ferro comentó. Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, que estaba despotricando. Decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entredurmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo. Como Fer me tomaba del brazo y me decía, Ana, aquí estoy, confía. Y me decía, Ana, aquí estoy, confía. Haya ocurrido este gesto o no, significó muchísimo para Ana Ferro, pues fue un alivio para su corazón. Bajo este mismo contexto aseguró que le gustaría recuperar la relación que tenía con los hijos que su esposo tuvo con Ingrid Coronado, ya que asegura que los considera como suyos. Ella comentó que si algún día ellos quieren llegar a abrazarla, a platicar, lo pueden hacer. Amaría estar en contacto con ellos porque para ellos, ellos fueron con mis hijos también. Respecto al proceso legal que sostiene con Ingrid Coronado, aseguró que confía en la justicia mexicana, en los deseos que dejó Fernando del Solar en su testamento, y en sus abogados para que todo se resuelva lo antes posible, en especial en pro de Luciano y Paolo. Yo confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo cómo está estructurado, cómo lo hizo. Ella se pronunció en favor de la paz, aunque no mencionó a Ingrid Coronado. Dejó entrever que su mensaje también iba para ella, pues los contratiempos persisten tanto por la herencia del argentino, como por los bienes que compartía la conductora con su exesposo. Ya basta de estar haciéndonos tanto daño. No se compren historias que no son suyas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.